MAU 5 estrellas les ofrece las mejores jugadas de los equipos de fútbol de nuestra comunidad. MAU, un sabor de 5 estrellas. Estaban hoy los madridistas especialmente sensibilizados ante las actuaciones arbitrales después de lo ocurrido ante el Barcelona en la Supercopa. Y rápidamente encontraron acciones que volvieron a encender los ánimos. Esa caída de Manolo Sanchís en el minuto 38 y esta de Alfonso un minuto después con un protagonista común. El lateral derecho del atleti, Andoni Lacávez. Bastó que el árbitro internacional asturiano Díaz Vega le señalara esta falta a Iván Zamorano para que el chileno expresara su disgusto. Un disgusto que simbolizaba el de toda la afición madridista. Margen del penalti que indicaría Díaz Vega en una jugada entre Sanchís y Garitano. Benito Floro se quejó al final del partido de esta acción. Una dura entrada de Andoni Lacávez sobre Alfonso en el minuto 7 de la segunda parte. El zaguero rojiblanco solo vio la cartulina amarilla. Una queja muy clara a él y a Ansuátegui, porque cuando se equivocan hay que decirlo, y es la expulsión del número 2. Lo mismo que Ansuátegui tenía que haber expulsado a otros jugadores de Barcelona. Esas cosas gratuitamente no hay por qué dejar de hacerlas, porque además él es consciente de que ese es un error, un error, que vamos que deben de ser conscientes y aquí lo decimos. Lo demás, que pite un penalti y que no lo pite, en su opinión, pues hay que respetarla. Como estaba previsto, Emilio Butragueño ocupó un lugar en el banquillo, en tanto que Robert Prosineski se mantuvo en el once inicial. Empezó dominando el Real Madrid, que a los dos minutos tuvo esta primera oportunidad de gol. El centro es de Michel y el remate de cabeza de Zamorano. La intervención de Valencia es espléndida, evitando lo que hubiera significado el primer tanto del partido. El Atlético de Bilbao llegó con peligro en la primera fase del partido, aunque nunca culminó sus acciones. La colada corresponde a Escurza, y tras intervenir Julen Guerrero y Valverde, el Atlético perderá una buena opción de gol. El último en tocar será Garitano, pero para entonces los jugadores bilbaínos habían perdido ya la posibilidad del gol. Primer disparo a puerta de Fernando Hierro desde fuera del área. Detiene Valencia sin ninguna dificultad. Tan solo nos encontramos en el minuto 6 de partido. El siguiente disparo corresponderá a Alfonso. Era una fase en la que el Atlético de Bilbao no había renunciado, como no lo hizo durante todo el partido al ataque, y en la que había huecos para mover la pelota. Segundo golpe franco directo, segundo friki a favor del Real Madrid, el lanzamiento de Robert Prosineski, estuvo a punto de repetir suerte, y marcar como lo había hecho una semana antes en Gijón. Solo la excelente intervención de Valencia evita el tanto. Con el paso de los minutos, el juego ofensivo del Atlético fue perdiendo fluidez, y el Real Madrid controló con autoridad el partido. Lo normal es que llegaran oportunidades de gol, como esta de Luis Milla, que hoy volvió a realizar un sobresaliente encuentro. Después de este despeje de Inigola Reintzar, Fernando Hierro va a probar fortuna con este durísimo disparo. El balón se marcha, ligeramente elevado por encima de la portería de Valencia. Fernando Hierro ha mejorado ostensiblemente su rendimiento con respecto al comienzo del campeonato. El Real Madrid movía la pelota con soltura, y pasada la media hora llegarán dos buenas oportunidades de gol. La primera para Iván Zamorano. En el mano a mano con el guardameta Bilbaíno, envía la pelota fuera. Valencia, muy bien colocado, fue poco a poco tapándole el ángulo al chileno, hasta obligarle a enviar la pelota hacia el lateral de la red. Y la segunda ocasión en el minuto 33 es para Alfonso. Una doble oportunidad. Primero le roba la pelota con la cabeza a Valencia, y después se revuelve para obligar a la defensa vizcaína a enviar la pelota a saque de esquina. Valencia tuvo hoy una sobresaliente actuación en el estadio Santiago Bernabéu. Esta es la repetición de la jugada, la última de peligro en la primera mitad del conjunto madridista. El Atletic solo volvería a inquietar momentos antes del descanso en esta jugada conducida por Valverde y a la que está a punto de llegar Ziganda. Paco Bullo se anticipa al delantero del Atletic de Bilbao. Unita jugada, como ven ya en el minuto 46 de la primera parte. Urrutia por Carlos García. El primer cambio de Jupp Heynckes al comenzar la segunda parte. Este periodo comenzaría como lo hizo el primero, con una oportunidad para el Real Madrid, esta vez en las botas de Alfonso. Pero el Atletic llegó a sus mejores minutos dentro del partido. Y Ziganda tuvo aquí una magnífica ocasión para haber puesto a su equipo por delante en el marcador. De nada le habría valido al Real Madrid su dominio y sus oportunidades si Ziganda hubiera materializado esta ocasión. Pero tres minutos después es el Real Madrid el que consigue el primer tanto del partido. Iván Zamorano, con ese disparo cruzado ante la salida de Valencia, consigue el 1-0. Una triangulación perfecta. Toca Michel, golpea Fernando Hierro y el disparo final para Iván Zamorano. Minuto 13 de la segunda parte el Real Madrid conseguía adelantarse en el marcador. Por ocasiones lo había merecido. Iván Zamorano expresaría de la forma que vamos a ver en un momento su alegría tras la consecución del tanto. Después de una buena oportunidad para el Real Madrid comenzarán sin embargo los agobios para el conjunto blanco. Está Morano el que centra y detiene Valencia. Vimos a Ziganda rozar el gol en el minuto 10 de esta segunda parte pero aún estaría más cerca en el 24. Toca ese balón de cabeza elevándolo sobre Paco Bullo y sólo la desesperada llegada de Manolo Sanchís permite evitar lo que hubiera sido el 1-1. Sin embargo cinco minutos después llegará el 2-0 en esta curiosa jugada. Saca Paco Bullo a Sier que había salido hace unos minutos no consigue detener a Zamorano. Este se planta ante Valencia y con ese disparo cruzado con la pierna derecha y con una dosis de fortuna consigue el segundo tanto para el Real Madrid. El partido parecía definitivamente encarrilado para los madridistas ante un atleti de Bilbao que había respondido con raza en los minutos anteriores. La jugada repetida no llega a Sier Zamorano se apropia del balón y con habilidad cruza la pelota ante Valencia. Benito Floro retira del campo prácticamente unos momentos después a Michel y Prosineski y da entrada a Ramis y Anando. Floro justificó los cambios afirmando que los dos jugadores se encontraban muy cansados. Dos minutos después de llegar el 2 a 0 se produce esta jugada entre Sanchís y Ander Garitano. Díaz Vega indica penalti. Será Garitano el habitual lanzador en el atletic el que transforme este penalti en el 2 a 1. El tercer tanto de Garitano los tres tantos conseguidos de penalti en lo que va de temporada. Quedaban todavía para el final 13 minutos y el resultado por tanto era incierto. La mejor ocasión para el atletic de Bilbao en la recta final del partido fue este disparo de Julen Guerrero. El 8 bilbaíno golpeó la pelota con potencia pero su disparo se marchó elevado. Guerrero comenzó muy bien el partido pero después se fue diluyendo y tan solo apareció de manera fugaz como en esta jugada que estamos observando. Michel observaba el partido desde el banquillo y lo que vio fueron dos nuevas oportunidades de gol para su equipo. Aquí es Alfonso el que se marcha ante la Reinfar cede para Zamorano y Valencia vuelve a desbaratar una buena situación de peligro. Pero no acabará ahí la acción porque Fernando Hierro vuelve a probar fortuna con ese potente disparo y otra vez Valencia vuelve a demostrar sus grandes cualidades. Alfonso tendrá en sus botas la última opción del Real Madrid antes del final. Fernando Hierro cruza la pelota al lado contrario y Alfonso remata excesivamente cruzado. El Atlético no parecía ya en el minuto 45 encontrar la respuesta adecuada para buscar el empate. La parada es de Paco Bullo tras el remate flojo de Joshua Urrucchia. Victoria final por dos goles a uno del Real Madrid que sin llegar al nivel de juego que exhibió contra el Barcelona ha ratificado una condición bastante superior a la que ha demostrado en otros partidos jugados en el Santiago Bernabéu. Yo creo que a pesar de que llegamos muy bien arriba y se crean muchas ocasiones quizás ahí tengamos un poco un punto débil y bueno no acabamos de materializarlas. Mira, Iván Zamorano hoy metió dos goles y está en su línea yo creo que muy bien. Solo nos falta un pelín más de precisión y yo creo que vamos a conseguir resultados mucho más claros. Hablando de precisión vamos a ver si la amarilla podía ser roja directa juzguen ustedes plantillazo por bastante menos se fue ayer a la calle Juan Vizcaíno patada a la corva y concluimos con esta jugada del minuto 76 un penalti de Sanchisa Garitano que da lugar al 2 a 1 van a ver en la repetición que el contacto existe no llega con el pie pero si hay golpe con el muro. ¡Gracias!